Muchas gracias Roberto, estamos en vivo, 12 y 10 del mediodía, acá en el Hotel Regency, en la zona de Villa Dolores, porque acá concentra rentistas que están llegando los futbolistas para el partido que van a jugar 7 y media antrenacional y ya nos recibe muy amablemente Jonathan Irrazada, el golero del equipo Bicho Colorado. Bienvenido Jonathan, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, a las órdenes y buenos días ahí y para todos los muchachos también. Bueno, ¿cómo están rentistas? Muy bien, muy bien, la verdad sí hicimos una linda pretemporada, con muchos partidos amistosos, con grandes equipos y la verdad el equipo se está sintiendo mucho mejor. Llegamos de buena manera y creo que, bueno, un encuentro contraracional obviamente motiva mucho más. Cuando te tocó Nacional en el Fistur, ¿qué es lo primero que te vino a la cabeza? Nada, sabíamos lo del entorno. Uno creo que ya tiene la experiencia de jugar estos dos partidos y hay que controlar la ansiedad. Más que nada a los juveniles, que es la primera vez que van a entrar al estadio y contra un equipo grande. Creo que hay que mantener la tranquilidad y más que nada mentalizarnos lo nuestro, que es una idea muy buena. ¿Conocías a Capucho, el entrenador? No, la verdad no lo conocía. Yo llego aquí por Nacho Bordá, el entrenador del golero, y no lo conocía. Después que me mostró la idea, la verdad me encantó. La pelota siempre bien jugada, nunca reventando. Es lo que vamos a intentar hacer. Obviamente después del partido te lleva a otras cosas, pero la idea principal es esa. La vuelta del Moni Razal al fútbol uruguayo, ¿cómo estuvo México? Muy bien, muy bien. Capaz que no, como te decía antes, afuera del aire no fue del todo bueno en el tema grupal, pero sí fue en el crecimiento personal. En lo deportivo, en mi físico, mentalmente, en la dieta, todo fue muy positivo. Obviamente vengo con una experiencia más todavía desde afuera. En afuera tenés que estar muy bien preparado, porque si no, la verdad no jugás. Y nada, volviendo acá a nuestro país para hacer las cosas bien acá en el rentista, y bueno, después el futuro será donde tenga que ser. ¿Viste algún progreso en el fútbol uruguayo? Sí, 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 he visto. He visto que han subido muchos juveniles que la verdad tienen un futuro bárbaro. Acá mismo nosotros tenemos un muchacho de Olivera, de 17 años, que la verdad es una velocidad impresionante, una técnica impresionante, que juega como si tuviera 30 partidos, 40 partidos arriba, y veo mucho futuro, como siempre acá en nosotros. Somos un país chiquito, pero constantemente sacando jugadores. ¿Cómo te imaginás el partido de esta tarde? Me imagino un partido, espero que no sea de vuelta, porque ellos tienen una transición muy importante. Nosotros tratando de controlar el balón, es lo primordial, es sacarle el balón a Nacional, y bueno, después lastimar con los jugadores que tenemos de mitad de cancha hacia arriba, que son importantes. ¿Único objetivo, permanecer en primera división? El primer objetivo es ese, y hay que tener los pies sobre la tierra, es la realidad. Nosotros tenemos que mantener la categoría. Después, como se vaya dando el campeonato, obviamente vamos a ver en qué situación estamos y para qué estamos. Me tengo mucha fe, la verdad, estoy muy ilusionado. Hay un club muy organizado, y la verdad no nos falta nada. Entonces, creo que lo único que tenemos que dedicarnos es jugar cada fin de semana y rescatar todos los puntos que puedan. Gracias, Jonathan. Lo mejor para esta tarde y para Rentista en esta temporada 2020. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos los muchachos ahí. Muchas gracias. Así pasó Jonathan Irrazaba, el golero del club Atlético Rentista. Este domingo en vivo en la pantalla de Canal 10 en punto penal, 19 y 30. Debuta el Bicho Colorado. Después de tres temporadas, vuelve a primera división.